Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Oye, hoy les traigo un vídeo súper importante para mí, el cual tenía muchas ganas de hacer y es donde os voy a enseñar mi ciudad, donde yo vivo aquí en España. Pues mucha gente cuando yo estoy fuera de España me preguntan, ¿y cómo es tu ciudad? ¿y dónde vives? ¿y cómo es? ¿qué es lo que se hace allí? ¿qué es lo que se come? Entonces por eso os quiero enseñar un poquito de lo que es mi tierra, mi ciudad, Córdoba. Bueno mi gente, estamos en el Vial Norte, esta es una de las principales avenidas que tiene la ciudad. Estamos a unos cuantos metros de mi casa y aquí en esta avenida pues se encuentran hoteles, edificios grandes, pubs para salir. Bueno, pubs en México se dirían como antritos pequeños, antros para salir de fiesta. No sé, quiero enseñar un poquito todo lo que hay y quiero que veáis lo bonito que es esto. Bueno, aquí estamos en el boulevard, es una calle céntrica de la ciudad. Me la voy a enseñar un poquito, sí. Bueno, aquí siempre está la gente que va a trabajar, va a estudiar, aquí hay tiendas muy reconocidas, tiendas de firma, hay muchas terrazas donde la gente se sale a tomar el café o a desayunar o a tapear, que es lo más maravilloso que hay aquí en Andalucía, las tapas. Ahora nos encontramos en la Plaza de la Celeste. Andalucía, que es la plaza más importante de la ciudad de Córdoba, porque se encuentra en el mismo corazón de la ciudad. Aquí esto es un lugar de eventos, de fiesta, de aquí se hacen manifestaciones, la gente sale a pasear, es un sitio de encuentro, es un sitio bonito y un sitio muy importante. Aquí es donde el día 31 de diciembre, el día de fin de año, debajo de ese reloj que hay ahí, es donde toda la gente viene y se toman la uva a las 12 de la noche, ya que esto significa una tradición más de mi ciudad, donde todo el habitante o alguno de ellos se toman las uvas de fin de año y entran el año, pues aquí en esta plaza donde se hace un concierto para entrar el año, pues en armonía y todos haciendo una fiesta grande. Me estoy dando cuenta de que nunca había sido tan difícil grabar algo para mí, porque, pues imagínate en el centro de la ciudad todo el ruido que hay. Pero bueno, os pido perdón por el autobús, por las obras, por todo lo que se pueda escuchar en el vídeo. Pero no le puedo decir a toda la ciudad que se calle, porque me van a decir que me vaya yo a... Mira, ahora estamos llegando a un sitio muy importante para mí, que quería enseñaros, y es la Escuela de Interpretación de Arte Dramático de Córdoba, donde yo estudié la carrera de interpretación. Os la voy a enseñar por fuera, sí. Estamos en la calle del Pañuelo, en Córdoba. Esta es la calle más estrecha de toda la ciudad. Y como su nombre indica, se llama la calle del Pañuelo, porque esta calle mide exactamente lo mismo que un pañuelo abierto. Ahora estamos en el patio de los naranjos. Se llama así el patio de los naranjos, porque tiene 98 naranjos plantados. Este es el patio de fuera de la mezquita, está en medio de la mezquita y de la catedral. Mira, aquí está la catedral. Mira, de verdad, ustedes no sabéis lo bien que huele aquí. Mira este. De verdad, si pudierais percibir el olor, sería muy fuerte, de verdad. Estamos en la mezquita catedral, que es el monumento principal que tiene Córdoba. En 1984 fue incluida por primera vez por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Como ya os he dicho antes, Córdoba también fue una tierra musulmana, por lo que esta mezquita fue construida por musulmanes entre el siglo VIII y X. Este es el segundo templo más grande del mundo. Tiene 1300 columnas de mármol. Y lo más importante, o lo que yo considero que es como más raro, es que como ya os he dicho antes, aquí convivían, en la ciudad de Córdoba, convivían varias religiones, musulmanes, católicos, judíos. Es un templo hecho por los musulmanes, es un templo religioso, pero a la vez se encuentra en alguna capilla cristiana. Estamos en el puente romano. Este puente, como su nombre indica, fue construido en el tiempo donde los romanos habitaban la ciudad de Córdoba. Tiene 16 arco y cruza el río Guadalquivir. Sobre el puente San Rafael, encontramos la estatua de San Rafael, que es el custodio de Córdoba. No es el patrón de la ciudad, pero es el custodio de la ciudad de Córdoba. Ya por tradición, mucha gente en Córdoba, pues suele llamar a su hijo y a su hija, Rafael, Rafael, Rafaela, Raffi, y todo lo que salga de ese nombre. En mi familia somos siete, así que imagínate cuánta gente en una ciudad tan pequeña se llama Rafael. Y aquí al final del puente romano, encontramos la puerta del puente, que es esto. Mucha gente lo llama erróneamente el arco del triunfo, pero no es el arco del triunfo. Esto originalmente era una puerta de la muralla que rodeaba la ciudad de Córdoba. Bueno mi gente, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos la semana que viene en otro video más. Aquí abajo les dejo las redes sociales y les mando un beso enorme.